o la clase amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré cuatro posibles soluciones para que reparemos cuando los auriculares no son reconocidos por nuestra pc o windows 10 no reconoce los auriculares bueno la primera posible solución es que vayamos al buscador de windows y escribimos solución ok entonces le vamos a dar acá donde dice ver soluciones a los problemas cuando le demos clic este vamos a darle donde dice solución de problemas allí vamos a darle dice hardware y sonido entonces acá nos va a aparecer de esta manera de allí vamos a darle a la opción que dice reproducción de audio cuando le demos en reproducción de audio le vamos a dar el siguiente y va a tratar de detectar algún problema que se encuentre en el dispositivo de audio de nuestra computadora ok entonces esperamos hasta que termine cuando termine pues nos va a decir si ha detectado o no ha detectado algún problema luego de encontrar o buscar errores en reproducción de audio vamos a tratar de detectar errores en grabación de audio estamos siguiente y va a empezar a detectar los problemas luego de haber realizado esto podemos para descartar le vamos a dar acá donde dice hardware y dispositivo le damos siguiente y va a empezar a detectar problemas luego por último vamos a darle donde dice voz ok bueno por último no porque falta otra opción le damos en voz también hacemos lo mismo le damos en siguiente detecta los problemas luego por último en reproducción de vídeo ok entonces cuando hayamos hecho estos procedimientos quizá este tengamos que reiniciar nuestra computadora y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a irnos al administrador de dispositivos como lo hacemos pues vamos al buscador de windows y escribimos administrador administrador de dispositivos a ver aquí está ok para si no quieren buscarlo así le dan a la tecla windows x se nos abre acá le damos administrar administrador de dispositivos y estaríamos entrando a dicha opción cuando hayamos realizado esa opción esos pasos vamos a ir a donde dice controladora de sonido y vídeo y dispositivos de juego entonces qué vamos a hacer vamos a darle clic acá entonces vamos a seleccionar nuestro driver que tenemos instalado en nuestra computadora le vamos a dar clic derecho a actualizar software del controlador cuando hayamos hecho eso vamos a darle buscar software de controlador en el equipo entonces acá le vamos a dar es elegir en una lista de controlador de dispositivos en el equipo la seleccionamos para luego seleccionar nuestro driver de audio que tenemos instalado luego le vamos a dar en siguiente y allí éste siguen los pasos hasta que culminen dicho procedimiento si no les llega a funcionar de esta manera pues vamos a entrar y salidas de audio y vamos a hacer lo siguiente lo mismo en este caso este con los drivers que tenemos instalado le damos clic derecho a actualizar software controlador buscar software controlador en el equipo elegir en una lista de controladores de dispositivos en el equipo seleccionamos el driver que que necesitamos que tenemos instalado en nuestro pc le damos siguiente hacemos el mismo procedimiento con todos los entradas y salidas de audio que tenemos aquí en nuestro en nuestra pc ok si no les llega a funcionar de esta manera pues volvemos a entrar al administrador de dispositivos entonces vamos a realizar lo siguiente vamos a ir a controladores de sonido y vídeo dispositivos de juego que vamos a hacer vamos a buscar el driver el mío es el real test hay definición entonces este vamos a darle clic derecho actualizar software controlador y buscar software controlador actualizado entonces eso lo vamos a hacer con todos los controladores de sonido y de audio dispositivos de juego luego vamos a entrar y salida de audio entonces hacemos lo mismo que el derecho actualizar se ha encontrado buscar automáticamente hacemos esto con todos ellos si en dado caso o llega a servir de esta manera pues vamos a ir a administrar el dispositivo acá el de sonido y vídeo y dispositivo de juego entonces le damos clic derecho le vamos a dar en desinstalar que le damos en desinstalar entonces este cuando lo desinstalamos le vamos a dar acá donde dice buscar cambios de hardware ok vamos a buscar cambios de hardware entonces este allí al realizar esto creo que nos aparece un aviso le damos que si algo así aceptar reiniciamos la computadora para que hagan los cambios correctamente